Ayúdenme, que hay una justicia para mi hija. Su marido había sacado de huernos niños. Aquí a su casa le había traído de aquí, está cambiado, le habían llevado al local Michulita. De local Michulita hemos salido, discutiendo, hemos salido, no sé. Pero él ha llegado a las 3 de la tarde, ¿dónde está mi hija? Se ha venido cega, por eso me ha dicho, no voy a saber, quiero que me entregué, él me lo ha sacado a mi hija, quiero que me entregué, yo no puedo estar así. Animale esa casa a mi hija, ¿dónde me lo ha botado o me lo ha vendido? ¿Qué ha hecho? ¿dónde está mi hija? Quiero ver a mi hija. La policía no acelera, no tiene una celeridad en el tema de la señora Paco. Ha desaparecido, es una señora que ha salido con su esposo. El esposo nomás se ha retornado a la localidad de Guanuni, después de haberla llevado a bailar a la local Michulita. No se puede acelerar, nos anda un investigador, el señor Quiroga. El señor Quiroga les pide a los familiares que vayan a sacar audios, que vayan a ver, siendo que hemos denunciado que la ropa de la señora está sobre la cama de su domicilio, empezando de los tenis, terminando en lo más íntimo, y no se sabe cómo la ha traído al local Michulita. Ya tenemos una orden de notificación para el esposo, para que pueda sendir una información ante la FECB. Y la situación es que el policía Quiroga no hace nada, la sargenta Chambi dice, vaya a quejarse donde sea. Nos estamos quejando, porque en realidad la señora dice, hasta para el peso hay justicia, pero mi hija, como peso, hasta donde está, no parece. Tiene tres hijos esta mujer que están llorando. El hombre lo ha vendido en la movilidad que han venido, lo ha hecho desaparecer. O sea, estamos dando tiempo, estamos dando tiempo que en realidad se haga perder todas las evidencias que tuviera este señor, porque él lo ha traído en su movilidad. Hasta ahora el perro también me lo estará comiendo, si él me lo ha botado domicilidad. No sé, ahorita, eso quiero saber, yo quiero que haya justicia para mi hija. Yo no quiero aguantar así. Cuando se muere el perro ese, de que todos los policías corren. Ahora, ¿por qué? De un humano no se puede mover rápido. Yo quiero ver a mi hija. Quiero que me respondas, hijo de mi hija, nada más.